Tengo 10 años de experiencia en el campo de la seguridad en las tecnologías de la información. Mi trabajo comenzó centrado en los protocolos de internet y cómo se podían proteger, cómo podíamos alcanzar nuevos servicios de seguridad para esta red de redes. Posteriormente me centré en el campo de los pagos seguros, pagos electrónicos seguros, donde desarrollé un par de proyectos de investigación que generaron nuevos servicios de seguridad con intermediación. Estos servicios, que aunque fueron diseñados para el pago electrónico, luego pudieron aplicarse a otros entornos, sistemas distribuidos en general o protocolos de P2P. Por último, en la actualidad me centro en aspectos relacionados con la seguridad de los sistemas cloud, de los sistemas en la nube, donde desarrollamos nuevos servicios de seguridad para esta necesidad. Y también en otro campo que es en la seguridad de desarrollos de software. Cómo podemos detectar vulnerabilidades, detectar problemas de seguridad en los desarrollos antes de que lleguen al proceso, a llegar a producción en los sistemas de información. Además de este campo, tenemos mucho interés en lo que es el sector de salud y de los sistemas de información para la salud. En este campo, no solamente hay una gran necesidad de seguridad, de sistemas de seguridad, sino que además con la situación actual en la que nos encontramos, el hecho de mejorar los sistemas de información, no solamente en cuanto a su seguridad, sino mejorar su infraestructura, puede llevar también a una reducción de costes. Con lo cual también pensamos que es un muy buen campo de trabajo. Y por último, cada vez es más habitual tener noticias sobre los ataques de seguridad, los ciberataques que consiguen poner en jaque las infraestructuras críticas de los países, de las organizaciones. Y en ese campo también el laboratorio hace un esfuerzo especial a la hora no solamente de proteger mejor los sistemas de información, sino también en la línea de proteger o de mejorar los flujos de información de los incidentes de seguridad. O sea, cómo en base a la información de los incidentes de seguridad, los organismos de cualquier tipo pueden estar preparados para contrarrestarlos y para estar constantemente previendo cuál va a ser el siguiente paso o los siguientes tipos de ataques que pueden soportar.